...de la Fiscalía que determinadas personas comercializaban estupefacientes en la localidad de Arrecifes. Se realizan distintas medidas investigativas que ordené en el marco de la complejidad de la presente causa y pude determinar que había seis personas que comercializaban estupefacientes en Arrecifes y se valían, por decirlo de alguna manera, de otras personas que también formaban parte de esta organización dos de las cuales residían en la localidad de Salto y uno en la localidad de Chacabuco quien era uno de los principales proveedores, digamos, de las sustancias estupefacientes que después era comercializada al menudeo en la localidad de Arrecifes. Bueno, en el marco de las numerosas medidas probatorias que pudieron recabarse solicité ocho detenciones a la señora jueza de garantías intervinientes, la doctora María Eugenia Maistegui y nueve allanamientos en el marco de cuando se estaban realizando los procedimientos que fue madrugada del viernes y se trató hasta pasada la tarde se pudo determinar que uno de los investigados de ahí, una femenina en la localidad de Arrecifes tenía un domicilio, digamos, donde ocultaba parte de la marihuana y cocaína que luego vendía. También así que, al tener esa noticia, dispuse en el marco de mis facultades lo que se llama un allanamiento de urgencia, ¿no es cierto? Que cuando existe peligro, dada que se estaban realizando un operativo muy importante en Arrecifes y esto, como ustedes saben, es una localidad chica y podía llegar a enterarse el que detentaba la droga y el que residía ahí en ese domicilio no tenía tiempo para pedírselo al juez de garantía y en el marco de mis facultades lo ordené de urgencia con, por supuesto, conocimiento del juez y después lo convalida. Ahí también secuestramos importante cantidad de marihuana y cocaína en su estado puro. Así que, bueno, realmente el resultado de este procedimiento en sí con 8 detenidos y 11 allanamientos, con la mayor cantidad, ¿no es cierto?, centralizada en la localidad de Arrecifes, que es donde yo tengo competencia, realmente, bueno, es un procedimiento muy importante y fue un duro golpe al narcomenudeo, ¿no es cierto?, como ustedes dicen. Doctora, uno se entera hoy de esto que evidentemente lleva un trabajo importante en el tiempo, ¿no?, ¿no es sencillo? No es sencillo, no, 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 cada vez les soy sincera, o por supuesto, no sé, yo te doy, digamos, la cabeza, una de las cabezas de todo esto, pero tenemos todo un equipo de trabajo a nivel judicial y a nivel policial que nosotros trabajamos en esta causa con, digamos, drogas ilícitas, pero también trabajamos con Policía Federal que colaboró con los 11 allanamientos con gendarmería, con prefectura, o sea, tenemos hace años que estamos desde el fin de 2011 con esta temática, vamos a la lucha contra el narcotráfico y tenemos un equipo muy bien formado, con mucho compromiso, así que mis felicitaciones tanto al Poder Judicial, digamos, a mi equipo de trabajo como a todos los funcionarios policiales que realmente nos están dando respuesta y nos están ayudando a esta tarea que, como usted dice, se nos hace cada vez más difícil porque nosotros hacemos procedimientos prácticamente todas las semanas acá en San Nicolás y en otras localidades y, bueno, como todo eso se van perfeccionando, ¿no? Los vendedores ya van, al hacer tantos operativos, se van cuidando, van modificando la modalidad de venta, van modificando los lugares de ocultamiento, o sea, ya por ahí es muy difícil encontrarle droga en sus domicilios. Bueno, y nosotros también tenemos que estarnos, ¿no es cierto?, por arriba de eso, ir perfeccionándonos cada día más, trabajando cada día más porque, como yo le venía diciendo a los colegas suyos, esto es un tema muy, muy complejo y muy preocupante, ¿no? Son los chicos, los adolescentes, las víctimas de todo este flagelo y es por ellos, ¿no es cierto?, nuestra función, básicamente a mí es un problema que me ha preocupado desde siempre, el grado de consumo, donde cada edad es más temprana de los chicos y es también en función de ellos que tenemos que trabajar todos los organismos estatales, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, la gente, la gente, la gente misma, el vecino, el papá, la mamá que sepa si su hijo está padeciendo esto, que la adicción es realmente terrible, que nos ayude con esto, ¿no?, porque realmente yo le puedo garantizar que nosotros estamos haciendo un esfuerzo, poniendo nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor compromiso, nuestra mayor, digamos, fuerza de trabajo para poder paliar esta realidad que hoy nos, digamos, nos afecta a todos, yo creo que nadie está exento, como mamá, como hermano, como padre, como vecino, nos afecta a todos, entonces mi pedido es que nos ayuden, que nos ayuden al Poder Judicial a poder dar batalla a este flagelo que afecta a todas las sociedades. Doctora, convengamos que por más esfuerzo que ustedes hagan, la droga está en todos lados y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, yo no bajo los brazos, yo soy una convencida de que, primero que es mi tarea, y aparte que realmente estoy convencida de que algo se puede hacer, sería ilusa decirle que después se va a terminar con la droga, pero bueno, vamos a tratar de reducirla, vamos a tratar preventivamente, no solamente represiva, que es nuestra tarea, sino que nosotros acá en San Nicolás, y bueno, me puse a disposición también para hacerlo en Arrecife junto con la Municipalidad, en Varadero, dar charlas preventivas en las escuelas, que los chicos sepan las consecuencias dañosas que traen, no solamente la droga, sino el alcohol, que es una droga legal, las consecuencias dañosas que traen a nivel físico, psicológico, escolar, laboral, bueno, entonces yo creo que si trabajamos entre todos, si damos preventivamente una respuesta, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, que los chicos que son los que después compran, los menores de edad, los adolescentes, empezamos por ahí, desde abajo, ¿no es cierto? Diciéndoles, si ustedes consumen va a pasar esto y esto, y a la APES, también seguimos deteniendo gente, seguimos haciendo procedimientos en forma coordinada, yo creo que algo se puede hacer, estoy convencida y por eso lo hago, si no, ya no hubiera ido esto. Una más, doctora, le agradezco su tiempo. Usted hablaba de la inteligencia que realizó usted y su grupo de gente, inteligencia que de la misma manera se hace desde el otro lado también, ¿no? Por supuesto, es lo que yo le digo, es la misma inteligencia, las personas somos los mismos, los recursos somos los mismos, pero realmente hasta ahora hemos tenido a lo largo de hoy resultados exitosísimos, que también han merecido también el apoyo de la Procuración General por el trabajo que estamos haciendo desde acá, desde San Nicolás, en todas las localidades en las que tenemos competencia, así que también eso es un aliciente para seguir trabajando. Y vuelvo a repetir, nosotros vamos a poner todo a disposición, estamos convencidos de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, estamos del lado correcto, yo creo que tarde o temprano los resultados van a ser más positivos de nuestro lado que del lado del que anda. Doctora, muy amable, le agradezco su tiempo. Gracias a usted. Gracias, muy amable. Así conversábamos en nuestra mañana con la doctora Verónica Marcantonio, la doctora estuvo a cargo de todo este trabajo que se realizó entre Arrecifes y Salto, donde hubo 11 allanamientos, la doctora lo comentaba recién, y hay varias personas detenidas, se secuestraron revólveres, teléfonos celulares, dinero en efectivo, cocaína, marihuana, entre otros. Estoy viendo CSOI 24, nuestro diario digital, donde están publicadas las fotos de esto que se llevó a cabo durante estas últimas horas a cargo de la doctora, a la cual le agradecemos la amabilidad por haber conversado con nosotros. Y vamos a intentar ahora en un ratito charlar con José Tenorio, quien es el encargado de la seguridad en Arrecifes, donde también hubo personas detenidas de aquella localidad. El tema de la droga nos preocupa a todos, nos interesa a todos. Así que bien por la gente de San Nicolás, la doctora, y por las personas que han trabajado para por lo menos dar este duro golpe al narcotráfico. Bien, nosotros...